Estamos en la pista de patinaje en el parque central La entrada vale 24 para los adultos, 6 para los niños Los patines, el alquiler vale 11 dólares Y las medias valen, no sé, como 5 dólares Aquí alquilan los patines Y más allá vamos a entrar a la patinar Hola, estamos en el parque central Aquí viene con mi sobrina, mi hermano y mi amiga Esa es la pista de patinaje ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí está ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! 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 ¿Está matando en la hora? ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, no lo vimos agarrarse de la baranda. Ya, puede tratar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.